La captura de Jason Comino, apodado el segundo al mando del temido tren de Aragua, ha sacudido los cimientos del crimen organizado en América Latina. Este hombre, conocido por su inteligencia y brutalidad, lideraba operaciones criminales que abarcaban múltiples países, desde Venezuela hasta Colombia, Brasil y Chile. Su influencia se extendía como una sombra oscura sobre las comunidades más vulnerables, quienes vivían bajo el terror impuesto por su organización. Sin embargo, a pesar de su poder y de los sofisticados métodos que utilizaba para evitar ser detectado, su caída no ocurrió en un operativo cualquiera, sino por un error personal. Una mujer se convirtió en la pieza clave para desmoronar su imperio. ¿Cómo alguien tan calculador y despiadado pudo caer en una trampa tejida en torno a su vida personal? ¿Fue traicionado por alguien en quien confiaba o simplemente subestimó a las autoridades? Este caso no solo pone en evidencia las vulnerabilidades de las grandes figuras criminales, sino también el ingenio de las fuerzas del orden para enfrentar una de las organizaciones más peligrosas de la región. Antes de entrar en los detalles de la redada, es crucial entender quién era Jason Comino y cómo logró ascender a una posición de tanto poder. Este hombre no era simplemente un delincuente más. Era una figura estratégica dentro del tren de Aragua, una red criminal que nació en las cárceles de Venezuela y que hoy opera con tentáculos que alcanzan mercados ilegales en todo el continente. Su captura podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el tren de Aragua, pero también plantea una pregunta inquietante. ¿Qué tan profunda es la conexión entre las relaciones personales y el crimen organizado? Jason Comino no era un nombre cualquiera dentro del tren de Aragua. Era la figura que, junto al líder principal, manejaba los hilos de una de las organizaciones más temidas y complejas del continente. Nacido en Venezuela, Comino comenzó su carrera criminal en las calles, donde rápidamente demostró ser mucho más que un simple operador. Su capacidad para planificar, negociar y ejecutar lo llevó a destacar en un entorno donde la brutalidad y la astucia son esenciales para sobrevivir. Desde joven, Jason Comino estuvo inmerso en el mundo del crimen. En un inicio, operaba en actividades de bajo nivel, como robos y extorsiones locales. Sin embargo, a medida que crecía la influencia del tren de Aragua, también lo hacía su rol dentro de la organización. Pronto pasó de ser un simple ejecutor a formar parte del círculo cercano del líder máximo. Este ascenso no fue casual. Comino demostraba un talento natural para coordinar operaciones a gran escala, desde el tráfico de drogas hasta la trata de personas, y sabía cómo manejar a sus subordinados para maximizar la eficacia del grupo. Con el tiempo, Comino se convirtió en el brazo derecho del líder del tren de Aragua, una posición que no solo le daba acceso directo al control de las operaciones, sino también un poder temido y respetado por sus propios compañeros. Su reputación como estratega frío y calculador le permitió supervisar actividades en varios países, extendiendo la influencia del tren de Aragua más allá de las fronteras de Venezuela. Desde extorsiones a migrantes hasta redes de prostitución forzada, Comino era una pieza clave en la maquinaria de esta organización. Bajo su supervisión, el tren de Aragua consolidó su control en regiones estratégicas, incluyendo corredores de tráfico de drogas y zonas donde las autoridades locales no podían o no querían intervenir. A pesar de su rol de alto perfil, Comino sabía cómo mantener un perfil bajo cuando era necesario, utilizando alias, viviendas temporales y redes de colaboradores para evitar ser detectado por las fuerzas del orden. Una de las características más intrigantes de Jason Comino era su habilidad para separar su vida pública de sus actividades delictivas, mientras que sus operaciones criminales lo colocaban constantemente en el radar de las autoridades. En su vida personal buscaba mantener una fachada que le permitiera pasar desapercibido. Fuera de las actividades del tren de Aragua, se mostraba como un hombre discreto, alguien que evitaba los excesos ostentosos y prefería no llamar la atención en público. Sin embargo, esta aparente tranquilidad escondía una vida llena de violencia y crimen. Desde ordenar ejecuciones hasta coordinar envíos ilegales a través de fronteras internacionales, Comino era una figura temida tanto dentro como fuera del tren de Aragua. Este contraste entre su vida pública y su rol criminal no solo lo hacía más difícil de rastrear, sino que también complicaba los esfuerzos de las autoridades para construir un caso sólido en su contra. Lo que distinguía a Jason Comino de otros miembros del tren de Aragua era su enfoque estratégico. A diferencia de muchos criminales que se basan únicamente en la fuerza bruta, Comino entendía la importancia de la planificación y la discreción. Sabía cuándo atacar y cuándo retirarse y utilizaba su red de contactos para asegurar el flujo constante de recursos y dinero hacia la organización. Pero esta misma capacidad para planificar también se convirtió en su talón de Aquiles. Su necesidad de mantener el control lo llevó a involucrarse en decisiones críticas que lo expusieron a riesgos innecesarios. Gracias. 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 Su caída, como veremos más adelante, no fue producto de una operación común. Fue el resultado de una combinación de estrategias de inteligencia y un descuido personal que expuso la vulnerabilidad de uno de los hombres más poderosos del tren de Aragua. La captura de Jason Comino fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia, seguimiento constante y una redada cuidadosamente planeada. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia en este operativo fue el papel que jugó una mujer en la vida de Comino. Este vínculo, que en un inicio parecía inofensivo, terminó siendo el talón de Aquiles que las autoridades necesitaban para desmantelar una parte fundamental del tren de Aragua. En la investigación que llevó a la caída de Jason Comino surgió un nombre inesperado, el de una mujer que tenía una relación cercana con el criminal. Las autoridades habían identificado desde hacía tiempo que Comino era extremadamente cuidadoso en sus movimientos y rara vez confiaba en personas fuera de su círculo más íntimo. Sin embargo, esta mujer, cuya identidad ha sido protegida por razones de seguridad, parecía ser una excepción a la regla. No está del todo claro si ella actuó conscientemente como informante o si fue utilizada como un recurso por las fuerzas de seguridad para rastrear a Comino. Algunos informes sugieren que la relación se tornó complicada, lo que pudo haber llevado a que ella colaborara con las autoridades. Otros apuntan a que su vínculo emocional con Comino la hizo descuidar ciertos aspectos de seguridad, permitiendo que las fuerzas del orden obtuvieran información crucial. Las comunicaciones entre Comino y esta mujer fueron monitoreadas durante semanas. Aunque el criminal era experto en ocultar sus movimientos, los investigadores lograron interceptar mensajes y llamadas que revelaron patrones en su rutina. Por ejemplo, se detectaron visitas frecuentes a un lugar en particular, donde aparentemente se encontraba con ella. Este rastro, aunque tenue al principio, comenzó a consolidarse como una pista sólida para los equipos de inteligencia. Los investigadores también analizaron transferencias bancarias y movimientos financieros relacionados con ella. Estos datos proporcionaron información sobre los lugares que Comino frecuentaba y los métodos que utilizaba para mantener el contacto. Fue un trabajo meticuloso, donde cada detalle, por insignificante que pareciera, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Con la ubicación de Comino identificada, las autoridades comenzaron a planear el operativo para su captura. La prioridad era garantizar que no escapara y minimizar el riesgo para los agentes involucrados. Las fuerzas de seguridad sabían que Comino estaba armado y que probablemente contaba con guardaespaldas o colaboradores que podían alertarlo ante cualquier señal de peligro. El operativo incluyó equipos de vigilancia encubierta que monitorearon el área donde se sospechaba que Comino se encontraba. Se desplegaron agentes en las inmediaciones del lugar para controlar posibles rutas de escape. Además, se utilizaron drones y tecnología avanzada para obtener una visión completa de la situación sin alertar a Comino. Un elemento fundamental en la planeación fue la coordinación con las fuerzas locales e internacionales, ya que el tren de Aragua opera en múltiples países. Las autoridades no podían permitirse errores. La captura de una figura tan relevante requería precisión absoluta. La redada se llevó a cabo en las primeras horas de la mañana, cuando la actividad en la zona era mínima. Comino se encontraba en un lugar que aparentemente utilizaba como escondite temporal. Según las autoridades, no ofreció resistencia inicial. Aunque trató de escapar en el momento en que se dio cuenta de la presencia de los agentes, fue rápidamente reducido y esposado, marcando el fin de una intensa búsqueda. En el lugar de la captura se encontraron armas, dispositivos electrónicos y documentos que podrían aportar más información sobre las operaciones del tren de Aragua. La presencia de estos elementos confirmó que Comino seguía activo en la coordinación de actividades delictivas, incluso mientras se mantenía en la clandestinidad. Testigos presenciales y reportes de los agentes indican que Comino mostró una mezcla de sorpresa e incredulidad al ser arrestado. No esperaba que las autoridades lograran localizarlo, menos aún a través de un vínculo personal. Este detalle, aunque pequeño, demuestra que incluso los criminales más astutos pueden cometer errores cruciales cuando bajan la guardia. La captura de Comino fue rápidamente difundida por los medios de comunicación, lo que amplificó el impacto del operativo. Las imágenes de su arresto enviaron un mensaje contundente al tren de Aragua y a otros grupos criminales. Incluso sus líderes más poderosos no son intocables. La captura de Jason Comino representa un golpe significativo para el tren de Aragua, una organización que ha sembrado terror en múltiples países de América Latina. La caída de su segundo al mando no solo afecta su estructura interna, sino que también tiene implicaciones en las actividades delictivas que controlaban. El tren de Aragua ha expandido su red más allá de las fronteras venezolanas, controlando actividades como el tráfico de drogas, la extorsión, la trata de personas y el contrabando de armas. Este grupo utiliza métodos brutales para imponer su control, desde asesinatos hasta amenazas directas a comunidades enteras. Su influencia en las cárceles venezolanas, donde nació la organización, les permite operar con relativa impunidad y extender su poder a otros países. La figura de Jason Comino era crucial en esta expansión. Como segundo al mando, supervisaba operaciones en varios países y mantenía alianzas con otros grupos criminales. Su caída plantea interrogantes sobre cómo la organización manejará la pérdida de una figura tan influyente. La detención de Comino debilita el tren de Aragua en varios aspectos. Por un lado, pierde a uno de sus principales estrategas, alguien que entendía las dinámicas del crimen organizado y sabía cómo mantener la cohesión del grupo. Por otro, envía un mensaje a los aliados y colaboradores del tren de Aragua. Nadie está a salvo, ni siquiera sus líderes más importantes. Este golpe también podría generar tensiones internas dentro de la organización. La lucha por el poder tras la captura de un líder puede derivar en enfrentamientos entre facciones, lo que podría debilitar aún más su estructura. Además, las autoridades ahora tienen acceso a información que podría llevar a nuevas detenciones y operativos. El tren de Aragua podría reaccionar de varias maneras ante esta captura. Una posibilidad es que intenten reorganizar su liderazgo rápidamente para evitar el colapso de sus operaciones. También podrían optar por represalias, ya sea contra las autoridades o contra personas que consideran responsables de la caída de Comino. Por último, existe la opción de que esta captura los lleve a operar con mayor cautela, disminuyendo temporalmente sus actividades para evitar nuevas pérdidas. Sea cual sea su respuesta, la captura de Jason Comino marca un momento decisivo para la organización. Podría ser el principio del fin para el tren de Aragua o simplemente un obstáculo que logren superar con el tiempo. Lo que está claro es que las autoridades han demostrado que incluso los líderes más poderosos pueden ser vulnerables si se identifican sus puntos débiles. La captura de Jason Comino fue presentada por las autoridades como un logro significativo en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Policías, agencias de inteligencia y fuerzas especiales destacaron el trabajo conjunto que permitió neutralizar a una de las figuras más importantes del tren de Aragua, una organización conocida por su violencia y alcance transnacional. La colaboración entre distintas jurisdicciones fue clave en este operativo. Los oficiales involucrados resaltaron cómo el uso de inteligencia humana y tecnológica, junto con un enfoque detallado en las relaciones personales de Comino, marcó la diferencia en su localización y captura. Este operativo ha sido tomado como ejemplo para futuras estrategias en la lucha contra grupos delictivos que operan a nivel internacional. Además, la captura ha tenido un impacto mediático considerable. Las autoridades han utilizado esta oportunidad para enviar un mensaje claro. Ningún líder criminal está fuera del alcance de la ley. Este movimiento no solo refuerza la confianza pública en las instituciones de seguridad, sino que también pone en alerta a otras organizaciones criminales que podrían enfrentar operativos similares. En el corto plazo, se espera que la detención de Comino genere desestabilización dentro del tren de Aragua. La pérdida de su segundo al mando obliga a la organización a reestructurarse, lo que podría provocar luchas internas por el poder o una disminución temporal en sus actividades. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que esta situación también podría motivar represalias contra las autoridades o movimientos inesperados para mantener su control territorial. En el panorama más amplio, la captura de Comino podría abrir nuevas oportunidades para debilitar aún más al tren de Aragua. documentos y dispositivos electrónicos incautados en el operativo pueden aportar información valiosa sobre sus operaciones, aliados y métodos de financiamiento. Explicando él, como le hemos explicado a varios gobiernos del continente, cómo derrotamos el tren de Aragua en Venezuela, cómo lo desmantelamos. Esto permitiría a las autoridades planear acciones más contundentes contra la organización. A pesar de estos avances, la amenaza que representa el tren de Aragua no desaparece con la captura de uno de sus líderes. Su capacidad de adaptarse y reorganizarse es un desafío constante que requerirá esfuerzos continuos por parte de las autoridades en toda la región. La captura de Jason Comino, el segundo al mando del tren de Aragua, representa un momento crucial en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Este golpe, logrado a través de una combinación de inteligencia estratégica y colaboración entre agencias, demuestra que incluso los líderes más poderosos pueden ser vulnerables si se exponen sus puntos débiles. Sin embargo, también pone en evidencia la complejidad de combatir una organización con raíces tan profundas y métodos tan diversificados. El impacto inmediato de esta captura será una reconfiguración en la estructura interna del tren de Aragua, pero también se espera que las autoridades utilicen esta victoria como un trampolín para seguir debilitando a la organización. La información incautada en el operativo podría ser clave para desmantelar otras redes relacionadas y atacar de manera más directa las operaciones delictivas. Este caso no solo revela la importancia de las relaciones personales en la caída de un líder criminal, sino que también invita a reflexionar sobre las estrategias necesarias para enfrentar el crimen organizado a nivel global. Aunque el camino es largo y difícil, cada paso como este acerca a las autoridades un poco más al objetivo de garantizar la seguridad y justicia en la región.